¡Un carajo! ¡Manten los caballos! ¡Que llegó la celeste de Pueblo Pueblo! Bien, está la toma y está la toma de vivienda que realmente necesita ayuda, o sea, la gente que vive ayuda. Vamos a registrar la situación económica que tiene esta humilde familia. En los programas anteriores de las viviendas, pues no han llegado Pero sin embargo vamos a reflejar la situación en los animales Vamos a ver, muy buenas, vamos a ver este animal Que aquí, ustedes pueden ver prácticamente el esqueleto Si los animales están así, ¿cómo puede estar esta familia? Sin embargo el doctor Ovidio Ullo está aquí haciendo presencia Para ver en qué les puede colaborar de acuerdo a sus medios Cuidado, la situación económica está registrada en este animal Ahí la vemos Bueno La familia creciendo Y las ollas vacías aquí en este cojón Esta es realmente la situación Que viven muchas familias De la zona rural Sin embargo en las campañas sociales Que hace el doctor Ovidio Ullo Mira a ver qué Les puede ayudar de inmediato O qué puede hacer más adelante Pero ustedes aprecian Realmente Ojalá La comunidad El reconocimiento al gobierno nacional Pues sí, ojalá la comunidad se dé cuenta Y que mire en un futuro A ver cuál es el dignatario que pueden elegir Y que realmente pueda ser por la comunidad Sin embargo vuelvo y registro Este animal Este refleja la situación económica Que hay en este hogar Diego Abad Abad El hombre quiere irme A su comunidad ¡Vamos! 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 ¡Visitamos! ¡Vamos! ¡Dios Padre! ¡Vamos! ¡La Gloria se había contido! ¡A mí me gusta nada! ¡No me gustan nada teniendo la atención! ¡Nos ayudamos el hilo viceversa! ¡Uy! ¡Echo va a hacer el tapuzero! Vamos a hablar con el Cristo, para ver si te da la de la Paz Y yo lo que ya sé de ti Voy, 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 voy a poner aquí a pun lado Ahí va, ahí va a aspirar la de la Paz Y tú eres el primo de Cristo Gabriel Benítez, hey El médico amigo Ya después yo le dijo de lápiz Este man que le iba a regalar, a regalar Se le iba a regalar el discurso Raúl Ese señor de eso, este Raúl Ajá, y él estaba aspirando a la gobernación Fíjame, después el guardia El guardia se metió por medio y te regaló a él Y te dejó que te regalara a otro Y así es bueno, así Bueno, estas son las promesas que han hecho personas que están actualmente Ejerciendo consejos y aún en la administración Se meten por medio cuando otras personas quieren realmente ayudar Y le prometieron que fue lo que pasó con Hualpe Bueno, esta persona que ustedes ven Necesita realmente porque ya se ha registrado la vivienda Y mire las condiciones que le está Ahí le está reflejando la situación económica Y sin embargo, unos por ganarse una curul Prometen el cielo y la tierra y nunca cumple Muchas gracias El campesino vive de una y otra forma En su pequeña parcela Como los de esa casa que ven Sin embargo, siembran yuca Pero no tienen la capacidad para pagar un empleado Y desmontar Para que la yuca crezca bien Aquí Me sigue Este perro que Que anda prácticamente con la muerte En las espaldas Mírele, se le ve todo el esqueleto Por falta de alimentación Esta es una de las tantas viviendas Llenas de pobreza Y la mermelada no ha llegado por acá O ha llegado, pero no se sabe A dónde está El marco Hermoso que hay aquí Es este árbol Con un ramaje Y con unas colgandejas Hermosas Y con unas trabas De Raíz Que parece Una obra de arte Como la pueden observar Es un tejido Natural De este árbol Que da parte de la sombra A una casa Que se avista Desde Lo alto Por el zinc que tiene nuevo Que con mucho esfuerzo Han conseguido Quizás De alguna forma Pero que El resto de tu casa Está que se cae Esta es la pobreza De las comunidades Y de la zona rural De Villa Esperanza Maca Producciones Registra Para que realmente La comunidad Vea Cómo Dentro de esta belleza natural Que hay de este árbol Se esconde Se esconde Una miseria Y unas ruinas De que en aquella época Era una casa Habitable Pero sin embargo La necesidad Lo permite Que está habitable Bueno Como ustedes pueden apreciar Aquí hay un Como Un pequeño barrio Dentro del área Rural Y aquí nos damos cuenta El El gobierno nacional En la forma Que tiene abandonado Al campesinado Cada tiempo que pasa Es más la tristeza Con que uno registra La miseria Que vive Nuestro pueblo colombiano Y sobre todo La mente El campesinado Si ustedes Vieron las imágenes Anteriores Pueden estar de acuerdo De lo que yo Les estoy diciendo Y sin embargo Ellos Reparten Mermelada A diestra Y si diestra Y por aquí No llega Porque Se quedará En algún pan grande No 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 que tal señoras y señores ¿Cómo les va? Cordial saludo, bienvenidos a RappiMás Autoservicio, el mejor punto de venta en la ciudad para que usted compre tranquilamente. En RappiMás todo el mundo está feliz, aquí estamos contentos, estamos en familia, es un placer enorme que usted nos visite y es un placer para nosotros tener que entregarle los mejores productos que hay en nuestro país. Con RappiMás me tiene la libertad de escoger de decidir, hay todo lo que usted necesita para la familia y para el hogar. No se compliquen, mire que en RappiMás le damos más, en RappiMás le traemos lo que usted anda buscando. Con RappiMás Autoservicio usted puede llevar y además de eso le damos bueno de cuentos. Visite los diferentes lugares, los diferentes puntos que están bien distribuidos donde usted va a encontrar los mejores artículos y unas grandes promociones inigualables. En RappiMás acostumbramos a los clientes a comprar siempre con precios bajos. Los precios bajos viven en RappiMás. RappiMás tiene precios bajos para todo el mundo, por eso usted no se le puede complicar. Vaya mirando las exhibiciones, mire los productos, mire los granos, en los abarrotes, en la salsa mentaria, en las carnes rojas, también estamos entregando en los enlatados, en la línea de refresco, la línea de su personal, en la panadería, también con pitería, galletería, en fin señores hablarle de RappiMás es hablarle de todo, de todo lo que usted necesita aprovechando los descuentos, aprovechando las grandes rebajas, porque solo aquí y donde está el mejor ambiente es una sola familia. RappiMás comparte contigo el primer lugar en la ciudad. Y Carolina Monterrosa, la alegría de la casa. Al viernes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video